¿Qué es Galilea Montijo? Siempre al último grito de la moda, y sorprende al portar sus atuendos, pero en esta ocasión, los comentarios y críticas no son del todo agradables para ella. Durante la emisión del matutino, Galilea se presentó con un vestido color azul con brillos, la cual parecía recordar a la princesa cenicienta de Disney. Y es en redes sociales donde fue criticada, pues tiene acostumbrado a sus fans a llevar looks más sexys. Arroba Galilea Montijo que vestido tan horrible, si quieres vender tus outfits, vende algo bonito, porque las garras que vendes son nefastas, sorry, vestido horrible, son algunos de los comentarios que hacen en redes sobre su vestido. En esta nota